Yo por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles. Chiquis aclara si le montó los cuernos o no a Lorenzo. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos. Yo soy Claudia Bigman. Y es que para Chiquis Rivera ha sido un año sumamente difícil. No solamente por esta crisis sanitaria que nos tiene a todos, pues, encerrados, aislados, pero muchos también sin trabajo, sino que se separó ahora sí, por fin, de Lorenzo. Ya habían hecho una pequeña separación, un pequeño espacio antes. Habían regresado, más ahora sí, esta vez es definitiva. La cuestión aquí es que ella no se ha divorciado, es reciente esta separación y ya anda de manita sudada y besito por aquí y besito por allá con una persona, que en este caso es Mr. Tempo. Más Chiquis se encontró, pues, con la prensa, le hicieron varias preguntas y entre ellas fue qué onda con su situación y Mr. Tempo, le fue infiel o no a Lorenzo. Ella termina derramando lágrimas y diciendo no, no le fue infiel y me molesta que estén cambiando la situación y más porque Lorenzo, la mamá de su hija y su hija y todos saben la verdadera situación de esta separación. No han sido claros, nunca han dicho que fue, pero sí de entender, Chiquis, que toda la culpa está en Lorenzo, que la causa de su separación fue Lorenzo. La primera vez que se separaron este año para darse un espacio había sido porque Lorenzo estaba pasando por ansiedad y depresión, cuestiones que él tenía que arreglar por su propia cuenta y no quiso arrastrar a Chiquis a eso y entonces dijo, necesito un espacio. Después se volvieron a encontrar, dijeron que hablaron como amigos, todo súper bien, no había ninguna bronca y vamos a volver. Y pues esta vez no dieron detalles, ni Lorenzo ni Chiquis Rivera, pero con este comentario de ellos saben perfectamente la situación de la cual no voy a mencionar nada por respeto a ellos, pero sí, me duele, me molesta, sí dijo estar dolida de que estuvieran cambiando la situación y la quisieron hacer ver ahora a ella como una infiel y que Mr. Tempo es la cereza que derramó, la cereza del pastel, la gota que derramó el vaso y que por eso se separaron, por la infidelidad de Chiquis con él y dice, no mis cielas, eso no es verdad. Así que pues casi casi, Lorenzo, mejor cálmate, deja de estar hablando de más, deja de hacerla querer ver mal a ella para que pues no tenga que decir las verdaderas razones por las cuales se separaron. Pero definitivamente Jorge Cuevas no fue. Sí, están saliendo, ya lo confirmó. Sí, Jorge Cuevas le dijo, me gustas. Ok, ella pues también le parece atractivo, razón por la cual le dio entrada, se han visto en restaurantes y en hoteles de Jorge Cuevas dándose besos, agarrándose la mano, ya salieron los videos, ya salieron las fotos, no hay manera de negarlo y dice Chiquis, pero tiempo al tiempo la estamos llevando con calma, él sabe que no estoy actualmente en una situación pues tan favorable, como de, uy, sí, Yupi, ya soy tu novia y todo, pero comprende y tiene paciencia. Entonces, al parecer pues Jorge Cuevas la quiere en serio, a Chiquis no le es indiferente, están conociéndose y dándose entrada, aunque la razón de que creían que esto era una infidelidad de hace tiempo, es porque Jorge Cuevas y Chiquis Rivera se conocen hace ya cuatro años, así que pues bueno, ¿qué onda? ¿De esa amistad salió esta nueva sociedad para el restaurante? ¿O de la sociedad salió este nuevo amor? ¿Quién sabe bien? Pero, Chiquis asegura, no fue infiel. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Le fue o no? ¿Está diciendo la verdad o es una completa mentira? Déjame aquí en comentarios, no olvides suscribirte a nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.